Bueno, hoy voy a empezar el vídeo por el final. Lo que suelo decir al final, que suelen ser los agradecimientos rápidos, y lo quiero decir al principio porque me parece lo más importante de este vídeo. Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que apoyasteis el vídeo que subí ayer, por los más de 4.000 comentarios que no he podido leer todos, por los mensajes de cariño, no me quiero emocionar, pero me emociono. Gracias y en particular gracias a mis amigos, a mi familia, a la gente que me apoya de mi entorno, gente incluso que hace tiempo que no tengo contacto con ellos, me refiero a mis amigos de León, y gracias en particular a mis clientes, gracias a mis clientes que han tenido el valor que yo no he tenido de volver a entrar en Twitter para defenderme. No tenían por qué haberlo hecho, les ha salido del corazón, así que desde aquí muchísimas gracias. Porque lo lamentable de lo que me sucedió hace, pues hoy dos días, no es que Pablo Iglesias me haya contestado, él está en su derecho de contestarme a un tuit. El problema está, y él lo sabe, que en una red social donde él puede tener dos millones de seguidores en Twitter y yo tengo mil, él sabe que en el momento en el que protagoniza a alguien en uno de sus tweets, señala a alguien, toda la gente que le sigue como si fuera el líder de una secta, pues va a ir en masa a desprestigiar a esa persona. Que a mí me insulten por mi aspecto físico o que digan que no tengo ni idea y demás, pues bueno, hasta cierto punto me resbala. Pero cuando te tocan tu trabajo, que es lo que te da de comer, ahí la cosa cambia, porque ahí es donde efectivamente te pueden matar civilmente. Y eso es lo que me pasó a mí. Ayer no quise entrar en detalles, pero yo de lo que leí el lunes por la tarde noche, había gente que decía que me conocía y que yo le había estafado un montón de dinero. Obviamente las posibilidades de accionar legalmente ante un comentario así son nulas porque esa persona se oculta tras un perfil, no aparecen sus datos personales y los demás le seguían el cuento. Quiero decir que había innumerables comentarios donde decían que yo engañaba a la gente, que yo me aprovechaba de la gente, que yo no lo decía a la gente cuando eso, vamos, cualquier persona que haya trabajado conmigo sabe que lo primero que hago, lo primero que hago después de una consulta antes de empezar a trabajar con una persona es darle una hoja de encargo para que sepa desde el principio lo que le voy a cobrar y siempre ha sido un presupuesto cerrado. Pero bueno, un montón de injurias y de calumnias que efectivamente pues te dejan una situación muy vulnerable. Así que desde aquí muchísimas gracias a todos los clientes que tengo y algunos de reciente incorporación que se han atrevido a dar la cara por mí pese a escuchar que tendrían que pues eso cambiar de abogada. En fin, que yo voy a seguir haciendo lo que hago pero creo que no es comparable por mucho que yo me pueda arrepentir de meterme con el aspecto físico de Pablo Iglesias no es comparable porque claro cuando una persona habla de un político que también me han preguntado, ¿no? Es que tú, ¿quién eres tú para hablar de los políticos? ¿Quién eres tú para hablar de Pablo Iglesias y Irene Montero? Pues una ciudadana que paga sus impuestos y que le está pagando el salario a esa persona, esa persona que con sus decisiones afecta a mi vida y a la de todos los españoles porque sólo faltaría que con todo lo que hacen y con todo lo que cobran encima los españoles, los ciudadanos, nos limitemos a meter la papeleta en la urna y que no podamos decir nada. Es que sólo faltaría que no les incomodemos con nada de lo que vayamos a decir. Aún así, efectivamente, yo no me suelo caracterizar por meterme con el físico de nadie ni con el aspecto de nadie. Lo hice en una red social, me arrepiento en parte, aunque sigo pensando lo mismo, de hacer ese tuit, pero creo que no es comparable. Y Pablo Iglesias sabe que no es comparable, que en el momento en el que señala a una persona que está en una situación de desventaja, toda la horda de gentuza que le sigue va a ir en más a atacar a esa persona. ¿Y dónde la va a atacar? Pues donde más le duele en su trabajo. En fin, de todas formas, no soy la única que habla de los políticos. Algunos con más, otros con menos razón, algunos con mayor fundamento que otros, pero creo que todos estamos en nuestro derecho de opinar públicamente lo que queramos de nuestros políticos. Es que sólo faltaba. Es que ellos toman decisiones importantes para todos. El resto nos podemos limitar a hacer un comentario. Ese es nuestro margen de actuación, la libertad de expresión. Pero me ha hecho muchísima gracia lo que ha pasado, el encontronazo que han tenido Echenique, más bien el encontronazo que ha tenido Echenique con Pérez Reverte. Yo cada día soy más fan de este hombre. ¿Y cómo se ha tenido que ir Echenique calladito sin decir nada? Porque claro, con ese hombre es muy difícil que gane algún tipo de batalla dialéctica. Y es que lo que ocurrió, que seguramente lo han visto ustedes ya, es que Echenique hizo un pantallazo de una entrevista que se le hizo al director de la Real Academia Española, donde este hombre mencionaba que él no veía el uso del lenguaje inclusivo en la calle. Es decir, que la gente por la calle vaya diciéndoles niñes y cosas así. No, la gente por la calle normalmente utiliza el masculino genérico para referirse a todos los niños o como a todas las personas que podría ser considerado femenino. Es decir, por economía del lenguaje por no ser redundante. Y claro, estos que se han caracterizado por ser los hooligans de la política, los podemitas del séptimo día, de buscar cualquier resquicio del que poder hacer demagogia, manipular las palabras, decir que lo que has dicho es lo que ellos pretenden que digas para señalarte nuevamente. Pues ha cogido ese trocito de la entrevista, ha hecho un pantallazo y ha dicho que eso ocurre, que no se encuentra el lenguaje inclusivo en las calles, porque dentro de la Real Academia Española los cargos son ocupados mayoritariamente por hombres. Y claro, pues Pérez Reverte le ha dicho, no hable usted de lo que no sabe, porque cómo le garantiza usted a la gente, cómo podría usted garantizar que el hecho de que existan mujeres vayan a utilizar las personas en la calle, ese estúpido lenguaje. Y luego le ha mandado a tomar vientos. Y claro, Echenique se ha tenido que callar la boquita. Y me alegro, porque estos han entrado así. Es increíble que haya gente que les defienda. Todavía. Es que no lo puedo entender. Han entrado en la política insultando a todo el mundo. Casta, facha, fascista. Pero no les valía con insultar a la oposición, al gobierno, sino también insultar a la gente de la calle, a los propios ciudadanos que les pagan. Presentadores de televisión, youtubers, periodistas. Les vale cualquiera. Les da igual. Ellos solo quieren gobernar para unos poquitos. El resto, apagar. Es lo único que les interesa, porque esos poquitos, esa demagogia que utilizó Pablo Iglesias conmigo con el turno de oficio, que también quiero agradecer a los compañeros que han mostrado su apoyo pública y privadamente, esa demagogia del turno de oficio porque te beneficia en este momento. Pero cuando hablabas de los abogados de los agresores, te olvidabas del pequeño detalle de que esos agresores, como por ejemplo el chicle, fue defendido por un abogado del turno de oficio. En ese caso sí les señalas, pero no mencionas que sea del turno de oficio. Y cuando a ti te interesa, entonces sí, el turno de oficio dignifica la profesión, dignifica la abogacía. Anda, que vaya doble vara de medir. En fin, esto lo voy a finiquitar aquí. Yo quería seguir donde lo dejamos hace un par de días, cuando yo todavía tenía 38 años. Anda que no han entrado con fuerza a los 39 y quedamos pues en la moción de censura que iba a plantear a Bascal y que la planteará. Todavía no tiene fecha ni candidato para proponer a la presidencia, pero lo último que sabemos es que Feijo ha tomado la postura más cómoda. No va a apoyar esa moción de censura, pero dice que al contrario que lo que hizo Casado en el 2020, pues él no va a votar en contra. Y bueno, promete que va a derogar todas las leyes que ahora mismo va a aprobar o que ha aprobado ya el Partido Socialista en coalición con Podemos y que hará todo lo posible porque España vuelva a ser la que era. Y yo le vuelvo a decir lo que le dije hace un par de días, si todavía queda algo. Porque ahora está encima de la mesa lo que empezó siendo una sugerencia de Esquerra Republicana que era pues modificar el delito de malversación, el delito de corrupción, ¿qué es la malversación? Tenemos que tener en cuenta que la malversación, el delito de malversación, de corrupción, sólo lo pueden cometer los funcionarios públicos, los políticos, las autoridades públicas. ¿Y de qué se trata este delito? Pues dicho de una forma sencilla es un delito de corrupción, de administrar de forma desleal el caudal público. Nuestros recursos lo que damos al Estado en forma de impuestos. Eso lo tienen que administrar los políticos. Pero si un político con esos fondos públicos los dedica a otro fin o los utiliza para enriquecer a un tercero, un amigo, un familiar o su propio bolsillo, eso está castigado en nuestro código penal. Si el caudal de lo defraudado supera los 250.000 euros, ahora la pena privativa de libertad, lo tengo apuntado porque tengo tantos números que no quiero decir algo que esté mal. La pena privativa de libertad en la actualidad iría de 8 a 12 años si el caudal de lo defraudado fueran 250.000 euros hacia arriba y la inhabilitación para ejercer cargo público es de 15 a 30 años. Es decir, no poder presentarte a unas elecciones como candidato en un plazo que vaya de 15 a 30 años. Eso es como está previsto en la actualidad del código penal. En el 2015, cuando gobernaba Rajoy, no hizo distinción. Es decir, dentro del delito de malversación se contemplaba igualmente la conducta de destinar esos fondos públicos a un fin diferente que, aunque se utilizaran para enriquecerte, se castigaba de la misma manera cuando el caudal de lo defraudado superaba los 250.000 euros. ¿Qué pretenden hacer ahora? Bueno, pues una distinción. Si yo el caudal de lo defraudado lo utilizo para enriquecer a un amigo o enriquecerme yo, entonces la pena se va a mantener igual. Pero si utilizo esos fondos para dar un golpe de estado, para convocar un referéndum como lo que ocurrió en Cataluña, entonces la pena va a quedar de esta manera. Recuerden, de 8 a 12 años de presión, va a pasar de 1 la mínima. Recuerden ustedes que los jueces parten de la mínima a la hora de determinar la pena. De 1 a 4 años y la inhabilitación para ejercer cargo público pasa de 15 a 30, de 2 a 6 en la actualidad. Quedaría así. Y claro, Pachi López sale y nos lo intenta vender. Es que ahora vamos a hacer un cambio. ¿Cómo les gusta? ¿Cómo fíjese ustedes? Lo que vamos a hacer ahora es que ahora nosotros vamos a implementar un nuevo delito, el de enriquecimiento. Si un político se enriquece, más de 250.000 euros, entonces le vamos a castigar. No, Pachi, eso ya existía. Lo que ustedes van a hacer es eliminar, dentro del delito de malversación, el que se utilice para otros fines. Y entonces es que no pasa nada. Como yo no he utilizado ese dinero para enriquecerme yo o a los míos, los estoy utilizando para dar un golpe de Estado, pues entonces no pasa nada. De 1 a 4 años, inhabilitación para ejercer cargo público, de 2 a 6. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues les están abriendo las puertas de par en par, teniendo en cuenta que se ha modificado, bueno, se va a modificar el delito de sedición por el de desórdenes públicos. ¿Cómo nos garantizan a los españoles que no están contando con nosotros? Fíjense la estrategia, fíjense en la estrategia para conseguir Cataluña, el paso a la independencia, que vuelvan a celebrar otro referéndum, no va a pasar nada, nadie va a tener en cuenta que el dinero de todos los españoles, el tuyo que me estás viendo también, se va a dedicar para hacer un referéndum, un golpe de Estado y que consigan la independencia sin que el resto de los españoles podamos posicionarnos ni en contra ni a favor. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Y no digas nada, no digas nada porque como decía Irene Montero el otro día es que no se pueden criticar las decisiones que se toman porque hay mayoría dentro del parlamento, claro, hay mayoría porque los ciudadanos no podemos hacer nada una vez que metemos nuestra papeleta en la urna. Salvo quejarnos por aquí y decir que este señor que nos gobierna nos ha mentido y ha sido un caballo de Troya con el objetivo de quedarse en el poder pactando con los independentistas. Eso es lo que está pasando, pero ellos lo cuentan de otra manera diferente, engañando a la gente, porque claro, sale Pachi López y dice no, no, imagínense ustedes que yo he visto la entrevista. Ahora no se nos controla los políticos cuando salimos de nuestro cargo público y nadie sabe si nos hemos enriquecido con más de 250.000 euros que estás diciendo, Pachi, no engañas a la gente. Por supuesto que se controla. Esto ya está previsto en nuestro código penal. Lo que pasa es que quieren eliminar otra cosa y es que si esos 250.000 euros o más los dedicamos a otros menesteres que vayan en contra de la unidad de España no va a pasar nada. Y a esto se une que por supuesto los que ya lo hicieron se van a ir de rositas. Por lo que muchas veces he comentado en este canal, artículo 2.2 del código penal, las leyes penales que sean favorables al reo si se aplican con retroactividad. Y vamos, después de todo lo que ha pasado con la ley solo sí es sí y no haber implementado dentro de la ley una disposición transitoria para evitar que esta ley se aplicará con retroactividad. ¿Ustedes creen de verdad que en este caso van a añadir una disposición transitoria para que la ley no se aplique con retroactividad? Vamos, por supuesto que no. Aquí han sido más listos los de Esquerra Republicana que ninguno. Ninguno les ha salido la estrategia redonda. En fin, lo voy a dejar aquí. Muchísimas gracias de nuevo a todos los que apoyáis el contenido que os brindo desde este canal. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Me cambió el humor porque tengo que reconocer que yo la noche de mi cumpleaños, la madrugada de ayer, yo prácticamente no dormí dándole vueltas a la cabeza. Sobre todo lo que había ocurrido no era capaz de entender como algo que dentro de lo que es Twitter tampoco era tan grave, me había supuesto unas consecuencias tan graves como que mi trabajo, mi forma de vida, que señores, sigue siendo la abogacía, que hay mucha gente que me dice, no, vives de YouTube. A mí el canal me ha empezado a funcionar hace dos meses, dos meses. Yo vivo viviendo de mi trabajo 14 años y que la gente te señale sin ningún tipo de, no sé, ni de vergüenza y además con total impunidad diciéndote que eres la peor profesional que existe sobre la faz de la tierra y que algunos compañeros se callen, pues la verdad sí que me quito el sueño. Así que muchísimas gracias a todos una vez más, gracias por verme, un placer y nos vemos en el próximo vídeo.